El gobierno revolucionario continúa dignificando a los freitianos. Los habitantes de la comunidad de Cachama resultaron beneficiados con un gobierno de calle liderado por el gobernador del estado Anzuati, Nelson Moreno, y las autoridades municipales. A través del gobierno freitiano fueron atendidos los pueblos indígenas con ventas de gas doméstico, alimentos y una jornada especial de inmunización. Con este tipo de iniciativas, el alcalde Daniel Aro Méndez garantiza el bienestar social de nuestras comunidades aborígenes. Seguimos juntos, adoro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración, seguimos juntos. Los pueblos indígenas son gente noble, gente muy buena, gente de buen corazón. Son nuestras raíces, los compañeros y compañeras indígenas. Son de esencia nuestra, ustedes son de esencia nuestra. Yo veo a Chávez en esa foto que están allí, que estuvo aquí en Cachama, en esta misma tribuna, y yo no estoy entiendo de por qué Chávez quería tanto a los pueblos indígenas, por qué el presidente quiere tanto a nuestros aborígenes. Seguro, sigue a paso firme la revolución, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro. Sí, sí, lo juro, por Chávez y Maduro.